Navidad, Navidad, llegó Navidad. Seis con treinta y tres, llegó la Navidad, sí, ya está tocando la puerta de todos los hogares guatemaltecos. Estamos en cuenta regresiva ya, veintitrés de diciembre, y ahí vemos entonces lo que está sucediendo en nuestras calles. Todavía no amanece del todo en el territorio nacional, hay mucha neblina reportándose desde la madrugada en las zonas más altas, aquí en Misco, el descenso de carretera El Salvador, en algunos departamentos. Tómalo en cuenta, la temperatura actual, catorce grados, ya Alejandro nos daba la actualización y el reporte de todo lo que esperaremos para hoy, incluso un mediodía bastante caluroso, pero este es el panorama, iremos viendo cómo va cambiando conforme pasen los minutos. Mientras tanto, le ponemos un número, una cifra a este martes. Vamos con esto. Exactamente, para este martes tenemos una cifra, esta cifra es ochenta y cinco. En esta época o cualquier otra, escuchar historias de solidaridad nos llenan el alma. En esta ocasión nuestra cifra es ochenta y cinco, como les comentaba, y es la edad de la protagonista de una dura realidad en España y de una historia de apoyo y cariño. Ella es Carmen Martínez, una anciana que en recientes días pasó a formar parte de las filas de los desalojados de su vivienda. Desde el 2008, cuando estalla la crisis inmobiliaria, miles de españoles han sido desalojados y ahora que el gobierno declara que el país dale a la crisis, pues Carmen se ha convertido en un símbolo de las penas que aún atraviesan todos los ciudadanos. La pérdida de su casa fue sorpresiva y su hijo la dio como una garantía, como un préstamo personal. Él quedó sin empleo y al no poder continuar con los pagos, la casa fue confiscada. A pesar de la batalla legal, no logró conservar su vivienda. Esta vez la solidaridad fue grande. Uno de los equipos de fútbol más pobres de España, el Rayo Vallecano, salió a su defensa y ofreció pagar a su vivienda de esta ancianita. A ellos se les han unido decenas de ciudadanos deseosos de poder ayudarla y en unas semanas empezará entonces a buscar un nuevo hogar. Esta es una historia que nosotros compartimos con ustedes junto con una cifra que se convierte en 85, pero que también tiene un final feliz. Y nosotros lo compartimos con esta información. Continuamos con más. Ahí lo teníamos. Gracias, Cristia, por compartir esta noticia, así como tú decís, con un final feliz. Prensa Libre sigue en nuestra mesa de trabajo. Ya llegó a su casa, sin duda, y por eso juntos seguimos repasando esta información. Que presenta esta mañana este matutino, informe de PDH, dice que la ayuda social se politiza. Entrega de víveres es utilizada para buscar posibles votantes, así lo denuncia este estudio. En la fotografía central, túnel de retorno en Boulevard Los Próceres, bautizado como Benedicto XVI, tiene poco impacto en el tránsito, pero complica acceso a los vecinos de ciertas colonias. Son días de mucho congestionamiento y por eso esta imagen se replica en gran parte del territorio nacional. Importación de autos aumenta, este año entran más de 88 mil vehículos al país, el 69% son usados. Vámonos a seguir analizando otras noticias, seguimos volteando páginas en el interior de este matutino y nos topamos en la página 5 con este titular. Regalos de buena fe entre personalidades. ¿Qué le regalaría el gobernante Otto Pérez Molina al opositor Manuel Valdison o la vicepresidenta Roxana Valdetti a, por ejemplo, el presidente del organismo judicial para Navidad? Es una pregunta que lanzó Prensa Libre y vemos las respuestas de algunas personalidades. A Manuel Valdison le regalo seguridad, paz y tranquilidad para que en las fiestas de fin de año se sienta cómodo y tranquilo en familia, dice Otto Pérez Molina. Mientras tanto, Manuel Valdison responde que le da sabiduría para tomar las mejores decisiones en beneficio del país. Le regalaría esto al presidente Pérez Molina, dice Valdison. Ahí tenemos entonces esta pregunta respecto a las fechas. Si usted quiere analizar las respuestas de nuestras autoridades. Seguimos analizando este matutino, vuelta de página. Ubiquémonos entonces ahora en parte el resumen 2014 que está haciendo Prensa Libre. Año de esperanzas y más deportados, dice. El flujo de guatemaltecos indocumentados de todas las edades, Incluso familias enteras hacia Estados Unidos continúa a veces engañados por estafadores para huir de la pobreza o de la violencia. Y ahí vemos también el recuento de algunos hechos que marcaron este año. Y por último, les presentamos esta información. Tradiciones se desvanecen, costumbres locales se pierden por nuevas prácticas en esta época de fin de año. Justamente vemos qué es lo que está analizando esta noticia. Y es que más de un suspiro de nostalgia se escucha en las provincias cuando se recuerdan las tradiciones navideñas que han cedido el paso de los años, como las carrozas que circulaban por las calles de Barberena Santa Rosa. También, por ejemplo, las posadas en Quiché. Y cada vez son más escasos los hogares que preparan ponche en Quetzaltenango. 6.38, como le mostrábamos, las imágenes poco a poco empieza a amanecer en el territorio nacional. Tenemos información importante de lo que está sucediendo en puntos, sí, de nuestra capital para que ustedes mire cómo está el congestionamiento. Empecemos por acá, en la zona 6, sobre la 15 avenida y Quinta Calle. Los vehículos circulan a un paso muy fluido en ambas vías. Gracias a Emetra también podemos ver lo que está sucediendo en Boulevard Liberación. El carril reversible ya está habilitado en este punto. Es una excelente alternativa, como siempre le decimos, para dirigirse hacia La Montúfar. No se reporta ningún tipo de problema, pero vemos todavía un poco de neblina en este sector. La Roosevelt y 26 calle de la zona 7 nos muestra este panorama, mientras que yo les comento que el viaducto Villalinda se encuentra afectado por un tráiler que está adereado, sí, sobre todo complicando el tráfico hacia el sur. Ya hay una grúa de la Policía Municipal de Tránsito coordinada para poder despejar el área. Un accidente se registra al final de la avenida Incapié, zona 13, hacia Boca del Monte. Los bomberos voluntarios reportan daños materiales. Y ahí vemos lo que está sucediendo en la plazuela España en estos momentos, bastante despejada. Y ahí está la calzada Roosevelt, ya amanece en el territorio nacional, ya cambia el panorama y vemos que la neblina continúa afectando el transitar de los guatemaltecos. Enseguida, reportes desde las calles, mientras tanto, seguimos repasando los hechos de nuestro país. Y es que el precandidato presidencial del Partido Patriota afirmó en conferencia de prensa que sí se reunió con ejecutivos de la empresa implicada en escándalos de corrupción en Brasil. Acá tenemos sus declaraciones. En una conferencia de prensa convocada por el mismo Alejandro Sinibaldi, las declaraciones iniciaron con asegurar que de hecho sí viajó dos veces a Brasil cuando era ministro de Comunicaciones. La primera, con la intención de buscar financiamiento para una carretera. Y la segunda, por invitación oficial. Posteriormente se reunió con empresarios de la empresa OAS en el país. Yo me reuní con personeros de la empresa OAS aquí en Guatemala, y seguramente en el viaje de Brasil se acostumbra que uno atienda cuando es invitado por el gobierno de Brasil a atender, no a una empresa, a varias empresas que tienen interés en invertir en el país. Sinibaldi se refirió a la empresa OAS y el supuesto desembolso de esa compañía por un monto de un millón de dólares hacia su persona. No he recibido un centavo de esta empresa y OAS no tiene ningún contrato en ejecución. Lo que existe es un financiamiento que está en su etapa inicial y ya corresponderá ahora al presidente y al gobierno de Guatemala ver qué hacen con dicho financiamiento. Del cuestionamiento sobre la aparición de su nombre en un papel, el exfuncionario respondió lo siguiente. Primero no es un documento, es una hoja chuca, escrita a mano. ¿Cómo puedo explicarlo? No tengo explicación. No conozco a ese señor a donde hicieron el cateo de su casa y no tengo la menor idea de por qué aparece mi nombre ahí. Por último, el precandidato presidencial anunció que está dispuesto a hacer públicas sus cuentas bancarias. Y soy enfático y claro, no vamos a recibir, como ya lo están haciendo otros partidos con campañas millonarias, ningún financiamiento del narcotráfico ni del crimen organizado. Invito a los demás a que así como el día de hoy yo estoy haciendo público esto y voy a hacer público la lista de mis financiistas, ellos también no solo se sometan a hacerlo público, sino que ojalá presentaran sus cuentas personales así como yo estoy dispuesto a hacerlo. Del ex asesor de campaña de Otto Pérez Molina, Antonio Solá, Alejandro Sinibaldi, expresó que sostuvieron una comunicación telefónica y que Solá negó haber recibido dinero de OAS a título personal o a título de Sinibaldi. Y al respecto del mismo tema, el presidente Otto Pérez Molina giró instrucciones al ministro de Finanzas para que suspenda cualquier gestión que el gobierno tenga con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, mientras se aclare la situación en la que se está involucrando el precandidato presidencial del partido oficial, Alejandro Sinibaldi. Escuchemos entonces ahora al mandatario. Yo tomé la decisión y la comuniqué durante el fin de semana al ministro de Finanzas y al ministro de Comunicaciones, Víctor Corado, que suspendieran cualquier trámite. Ellos no habían hecho nada, me dijo el ministro Víctor Corado, pero de todas maneras le ordené no sólo que suspendiera cualquier trámite, sino que dejara totalmente anulado cualquier trámite que se hubiera iniciado en relación al préstamo en donde estaría financiando el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil y que pudiera ser alguna de las empresas de Brasil la que saliera a beneficiar, mientras no se aclaren todos los problemas que han salido a luz allá en Brasil. Y pese a registrarse un leve descenso en la campaña electoral antes de tiempo, el Tribunal Supremo Electoral ha detectado con preocupación que la práctica ya ha regresado. Por ello, está advirtiendo a los partidos políticos de recordarles del techo presupuestario los gastos de sanciones por propaganda adelantada. El Tribunal Supremo Electoral castigará a los partidos políticos que incurran en campaña anticipada, recortando del techo presupuestario electoral las multas que imponga por dicha falta al incurrir en gasto electoral sin que se haya convocado a elecciones. Así lo anunció el Pleno de Magistrados por medio de un comunicado en el que resalta que la propaganda electoral ha vuelto, pese a la sensible disminución constatada tras la suspensión temporal de 11 partidos. Este es un llamado no solo a los políticos que están realizando de alguna manera o están llevando a cabo alguna función pública, sino también a la sociedad civil, a los personajes que de una u otra manera están utilizando su imagen para promocionarse o promocionar algún proyecto político. Es claro el llamado en cuanto a que de seguir en esa actitud, el Tribunal seguirá sigiloso de qué están haciendo, de cómo están actuando. Pero el llamado no se limita a las organizaciones políticas. El TSE pide abstenerse de hacer campaña anticipada a personas individuales y jurídicas, así como a funcionarios, evitando cualquier modalidad de promoverse por diferentes medios de comunicación social. Ya al momento de convocarse a campaña política por parte del Tribunal, y en ese momento, cuando reporten su techo presupuestario, de ahí se descontará lo que han invertido en tiempo de no campaña electoral. Este año en el que se ha combatido el fenómeno de la propaganda anticipada, el TSE ha impuesto cerca de un millón de quetzales en un momento. Y tras este aviso y con un léxico coloquial, la vicepresidenta Roxana Valdetti aprueba la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre que se quite del techo presupuestario a los partidos políticos que realicen campaña anticipada. Escuchémosla. Bueno, yo creo que hay algunos partidos que ya se quedaron sin dinero entonces para la próxima campaña electoral, porque se han pasado cuatro años en campaña. Yo creo que estoy de acuerdo. No me corresponde hablar a mí, ustedes saben que estoy ya no apta para hablar del tema político, pero como política nata, pues les podría decir que yo creo que el tribunal es la máxima autoridad y hay que hacerlo. Nosotros seguimos en suspendidos y estamos solo esperando la resolución de un amparo. En otros temas, con la finalidad de que las sedes del Registro Nacional de las Personas se desahogaran esta temporada alta de solicitudes de servicio, el registro ha centralizado las solicitudes en el Centro Temporal de Identificación ubicado en el Parque de la Industria. Sin embargo, esto les ha resultado contraproducente, como veremos a continuación. Fui a la Roosevelt y me dijeron que no había servicio. ¿Qué trámite es el que ustedes necesitan? Fue de edad para mis hijos que ya van a estudiar ya para enero. ¿Qué le dijeron en la Roosevelt? Este, de que aquí estaban atendiendo, porque allá solamente eran otros trámites. ¿Cuánto tiempo? La torre igual. Supuestamente venían menos personas, pero sí está, hoy sí hay bastante gente. La verdad el servicio está muy lento, entonces para hacer esos trámites pues cuesta bastante, porque hay que esperar bastante. La espera es ilógica, va, y el trámite es muy engorroso, mire de una ventanilla a otra y de otra a otra. Va uno al cortijo Reforma, que lo mandan para acá, va uno a la Roosevelt, lo mandan para acá. Entonces, ¿para qué están las diferentes sedes, verdad? Y es muy cansado, la verdad es que para todo hay que ser.